Buen día pueblo de San Casimiro, te habla tu alcaldía, mi granadillo, para informarte en esta oportunidad que gracias a los esfuerzos del gobernador Marcos Torres y desde acá de la alcaldía del municipio de San Casimiro, salió una comisión conjunta en horas de la mañana a Plantazuata para la inspección, mantenimiento y reparación de unas fallas tanto eléctricas como operativas que se encuentran allá en Gabarra, Impulsión y Plantazuata, debido a que el nivel del agua está muy bajo, se va a hacer una extensión de la Gabarra, aprovechando también se va a hacer mantenimiento a los motores que se encuentran allí y se va a instalar un nuevo motor para aumentar la potencia y el caudal del vital líquido y nos llegue con mayor fuerza a San Casimiro para una mejor distribución. Todo esto por supuesto es marcado en el tema de mejorar el servicio público y en este caso el tema del vital líquido y el agua para que llegue a todos los sectores. Seguiremos informando, en horas de la tarde estaremos enviando algunos videos de los trabajos que se están haciendo en el sitio, para que el pueblo se mantenga informado y sepa que estamos trabajando con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha entrega y mucho amor por este pueblo para seguir mejorando el tema del servicio público. ¡Feliz día!